Tengo a Johnny diciéndome, vamos con Arreaza, que es una información que nos va a servir de introducción para la entrevista que vamos a hacer muy rapidita con dos compañeros que ya están conectados con nosotros vía banda ancha y ya te digo de quiénes se tratan. Esta información dice, Arreaza deplora declaraciones de diputado ADECO acerca de software Libra, ya te lo comentamos, lo recuerdas, a través de un seriado de mensajes que el titular de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge Arreaza, publicara en la red social o en una de las redes sociales que tenemos a nuestra disposición. El sumario de esta información, que está en www.leiguana.tv, reza a Arreaza expresó nuestros expertos en tecnologías libres de CNTI, CENITEL, CENIT y Comunidad de Tecnologías Libres, siempre a disposición de la Asamblea Nacional para neutralizar la ignorancia. Podemos rescatar por allí el mensaje que en la red social escribiera, o mejor dicho, las palabras del diputado opositor ADECO específicamente, Leomagno Flores, y ya ustedes van a ver de qué se trata, si no nos escucharon o nos vieron ayer. De ese proyecto, lo que más nos preocupa es que cuando se habla de abrir los caminos al software libre, uno cree que el software libre pudiera ser mucho software, que la gente pudiera a su libre albedrío tomar uno, y no. Software libre es simplemente la dictadura de un sistema informático violando el principio básico de la neutralidad tecnológica. Y eso es lo que nosotros debemos evitar que suceda. Miren, y para completar la historia, nos podemos ir, chicos, a www.ciudadccs.info, quedarnos, porque hemos leído varias cosas de allí. Luigi Nobracci publica hoy una información que, bueno, la publica este diario en su versión digital, y está firmada por Luigi Nobracci, y dice, en 2004 la comunidad de software libre comenzó a redactar una ley para mejorar el uso de las tecnologías de la información en el Estado, reducir la burocracia, atender mejor al pueblo, y para que la plataforma funcione bajo software libre, con las ventajas en costo, seguridad informática y apropiación del conocimiento. El decreto presidencial 3390, que el comandante Chávez firmó en 2004 para que el Ejecutivo migre a software libre, sería ley. En 2006 el proyecto comenzó a discutirse en la Asamblea Nacional con el nombre de Ley de Infogobierno, entre comillas. Pero la intervención injerencista de Microsoft y las cámaras de empresarios causó un desgastante o una desgastante confrontación que terminó engavetando el proyecto. Ello hasta el martes pasado, cuando la Asamblea Nacional dio pasos para reanudar la discusión desde cero, por propuesta del diputado del PSUV, Giovanni Peña. Y en ese debate candente, que se desarrolló en el seno del Parlamento, se dan estas declaraciones que acabamos de reponer para ti, para contextualizar esta información. Tenemos ya conectados vía banda ancha a dos compañeros, Kenny Osa y Henry Contreras. Kenny está abajo, ya te estoy viendo, desde el Estado de Aragua. Y Henry está, desde acá mismo, está dominando. Ambos en la región central de nuestro país. Bueno chicos, comienzo primero con Henry, que está arriba para no enredar mucho la cosa. ¿Qué responde el colectivo Nodo Libre, del que ustedes ambos son parte, a estas afirmaciones del diputado de Decolio, Magno Flores? ¿Tienen algún fundamento? Y de no tenerlos, ¿con qué argumentos rebaten ustedes esa aseveración? Bueno, un saludo Lucía, ante todo, y un agradecimiento por la tribuna permanente que ha sido resolución para seguir masificando la lucha por las tecnologías libres y por este nuevo modo de producción que hacemos en la generación de conocimiento en nuestra patria. De hecho, sí tienen fundamento las declaraciones que tiene este triste diputado, porque sigue lo que es una línea de pensamiento que está anclada al colonialismo, que está anclada al derecho a defender los derechos o los intereses de las transnacionales en contra de lo que son los derechos y las luchas históricas que han sostenido nuestros pueblos. En este sentido, no nos puede extrañar que un diputado perteneciente a la mesa de la unidad democrática y ajeno a las corrientes de lucha de nuestro pueblo, esté planteando o esté aliándose, o en este caso, con transnacionales como Microsoft, en contra de uno de los principales proyectos que ha tenido el comandante Chávez, líder indiscutible de esta revolución, y que en el plano tecnológico ha puesto sobre la mesa el desarrollo del software libre y las tecnologías libres como una manera de afianzar la independencia y la soberanía. Tenemos proyectos como Canaima Educativo, tenemos nuestro propio sistema operativo Canaima Geneulinus, y muchísimos otros desarrollos que, desde la misma realidad que producimos nosotros con conocimiento nacional y apropiándonos del conocimiento que viene de toda la humanidad, han sido completamente apropiados por el pueblo, y hoy vemos cómo se ataca desde la derecha, y es precisamente lo que estamos convocados, han habido diferentes comunicados que se han dado en las comunidades del software libre, tú mencionabas la iniciativa que extensió a Caracas, que lleva adelante el compañero Luigino, y que ha sumado diferentes colectivos que se ponen a la disposición, no sólo de la Asamblea Nacional, sino del pueblo en general, para seguir avanzando en lo que es el conocimiento generalizado del software libre, y de seguir generando herramientas, en este caso, legales, para que sea un proceso irreversible la adopción de las tecnologías libres en nuestro país. Ahora, Kenny, te pregunto a ti, mira, a juicio de Luigino, estas declaraciones de León Magno Flores, el parlamentario ADECO, son absurdas, porque él califica de dictatorial una iniciativa que promueve el gobierno bolivariano, la del software libre, cuando lo verdaderamente dictatorial es el software privativo, que establece restricciones por doquier a los usuarios de ese sistema. ¿Tú qué nos dices, Kenny? Ayúdanos además a recordar cuáles son las ventajas del software libre por sobre el sistema, o por sobre el software privativo. Totalmente, Lucia Eugenia, de verdad, un millón de gracias nuevamente por la invitación, y realmente vale la pena destacar que nosotros estamos realmente indignados, y nos da pena ajena de decir que, lamentablemente, preside la institución de tecnología nacional, que ha dado hasta que, claro, se dice que el software libre es una dictadura informática, cuando realmente es todo lo contrario, además el Estado habla de la neutralidad tecnológica, cuando en muchísimas ocasiones que hemos puesto sobre el tapete, desde los altos cargos ministeriales hasta la gente de los colectivos organizados de base tecnológica, que la tecnología no puede ser nunca, que la tecnología debe estar al servicio de las necesidades del pueblo, y estas transnacionales de la tecnología que están intentando sistemáticamente hacer lobby con esos parlamentarios títeres de esas pretensiones imperiales, están atacando y van a seguirlo haciendo, nuestra soberanía, nuestra independencia, y todo el proceso que estamos llevando desde acá, con muchísimo empeño. Queremos preguntarle al señor Leomagno Flores, por ejemplo, qué piensa él de nuestro, bueno, más hermoso proyecto, como es el área educativa, que tenemos más de dos millones de niñas y niños usando software libre, con un sistema operativo construido por nosotros, para nosotros, venezolanos y venezolanas, que contiene toda nuestra idiosincrasia, nuestro saber, y que es un elemento para la emancipación. Para estas transnacionales, un proyecto como Canadá Educativo no sería un proyecto popular, sería un negocio, y es eso lo que nosotros estamos dispuestos a defender en cualquier territorio. Y hacemos un llamado al señor diputado Leomagno Flores a que nos convoque a la Asamblea Nacional para debatir realmente nosotros como pueblo legislador esas necesidades que nosotros tenemos para una ley de infogobierno. Sí, muchachos, el comunicado que tengo acá en la tableta tiene por título Rechazo a la injerencia de la empresa Microsoft, o Microsoft, a través del diputado Leomagno Flores de Acción Democrática en la discusión de la ley de infogobierno. ¿En qué se basan ustedes para hacer esa denuncia, los vínculos o los nexos que tiene este parlamentario ADECO con esta empresa transnacional? Que, por cierto, acá hay un trabajo que mostramos hace algunos meses, dos o tres, no recuerdo bien, Microsoft está en la lista de empresas que aplica cualquier cantidad de triqueñuelas para evadir impuestos en las naciones donde funcionan. Sí, justamente el basamento que tenemos para esta denuncia, y está perfectamente documentado en el comunicado, que está ubicado en el blog de Luigino, lubrio.blogspot.com, se puede ver cómo han asistido estos diputados que están identificados con las corrientes de derecha y están en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, han asistido a foros internacionales bajo la excusa de foros de gobernanza para líderes regionales, y se encuentran en estos lobbies articulando las diferentes fuerzas que van a hacer frente a lo que son las corrientes de liberación que hay en nuestros pueblos. Precisamente de ahí surge la necesidad de organizarnos como colectivos, como gobierno, como esa sinergia que ha propuesto y está ejecutando el comandante Chávez para enfrentar a esta, no solo en el campo de la tecnología, sino que en diferentes campos, como en la privatización de la vida, con las semillas transgénicas o la privatización del conocimiento, hay diferentes espacios en los cuales hay este lobby de parte de las corporaciones y en cada uno de estos espacios debe ser enfrentado y nosotros como comunidades y colectivos de software libre, de tecnologías libres, tenemos en nuestras manos entonces el reto de convocar para que nos acompañe el resto del pueblo y movimientos organizados a enfrentar estas pretensiones de desconocer los avances del pueblo y desconocer sus propias capacidades de generar tecnología. Kenny, dice Johnny, un minuto para ti. Sí, gracias. Mira, yo creo, Lucía, compañera, que este señor diputado Alemán de Flores no ha entendido o no quiere entender que con las tecnologías privativas que él está intentando introducir dentro de esta ley de impogobierno, porque ese es el objetivo claramente, nosotros como Estado, como pueblo, no somos más que simples compradores de tecnología, porque no nos permite, el marco, digamos, legal o el marco conceptual de las tecnologías privativas no nos permite apropiarnos de ese conocimiento para adaptarnos a nuestras lectoridades, a nuestro país, para compartirlo, para estudiarlo, para auditar. En cambio, con las tecnologías libres nosotros podemos desarrollar, podemos innovar. Esto es solo posible con software libre, con tecnología libre, y el comandante sabe, está sumamente claro en eso. Así que nosotros reiteramos la necesidad de que los diputados que están en la Asamblea Nacional deben estar subordinados al mandato popular, sino a los intereses de las transnacionales tecnológicas que intentan desde hace muchísimos años subordinarnos. Así que queremos decirle al presidente de la Asamblea de Ciencia y Tecnología que aquí está una comunidad de tecnologías definidas, de conocimiento libre, activas y dispuestas a defender este tema que no es un tema de soberanía e independencia. No podemos concluir el socialismo con las herramientas que ya hace el capitalismo, no me acordaba usted. Sí, sin duda alguna es un asunto de soberanía, de independencia nacional, y por eso el énfasis que pone el gobierno bolivariano en la promoción de las tecnologías de comunicación e información libres y cada vez la democratización del acceso de estas herramientas a lo largo y ancho del territorio nacional. Bueno, muchachos, Henry Contreras, el compañero Kenny Osa, ambos integrantes del colectivo Nodo Libre, la cuenta de ellos en las redes sociales arroba Nodo Libre, por allí ellos siempre tienen buena y bastante información. Hay también trabajos en www.ciudadccs.info.b del compañero Lugino Brachi, integrante de las comunidades de software. Libre hacen la invitación al parlamentario opositor León Magno Flores, que nada más y nada menos preside la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, a invitarles a ellos al debate, que les abran las puertas para entonces dar allí la batalla de las ideas. Nosotros nos tenemos que despedir a las 18.29 en la rayita. Ahora, sigan en Sintonía de BTV, que en minutos o en segundos más bien comienza cara a cara con nuestro compañero Ronald Muñoz. Chao, chao. Mañana nos vemos y nos escuchamos. Chau, chao. Chau, chao. Chau, chao. Chau, chao.